Música Hola hola, super chicos, super chicas ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de maravilla Y aquí estamos con otro huevo Ahora vamos a conseguir este pan, el huevo de El ídolo Si, así como lo están escuchando, vamos a conseguir Este huevo, este Este que está ahí, el que le enseñó ahorita Y bueno Vamos a esperar a mi prima que también Ella no lo ha obtenido todavía, pero yo sí Ya lo obtuve Y bueno, se van a meter en el juego que les voy a dejar En la descripción Sí, sí, sí Síganme en Roblox Antes que se me olvide Suscríbanse al canal Activen la campanita Y denle me gusta el video, si el video les ha servido Si no, también denle me gusta Ahí, apoyen, apoyen Y bueno, super chicos y super chicas Se supone que el huevo se obtiene en el modo difícil Que sería el de aquí Este Modo difícil Y bueno Para empezar super chicos y super chicas En ese modo nos van a pedir Creo que son 5 diamantes Si, nos van a pedir 5 diamantes Y en cada juego tenemos que entrar Por lo menos que sean Que Lo mismo son 4 jugadores Que tienen que quedar En el juego Ok Me dijeron que también se consigue en el modo medio Pero realmente no lo sé No sé de verdad si se consigue ahí Si se consigue allá Pero bueno, ya yo lo tengo Mínimo, mínimo, mínimo Tienen que ser 4 jugadores No pueden ser 2 No pueden ser 3 No, 4 Porque después que obtengan el huevo Vamos a meternos aquí En este Vamos a meternos aquí Vamos a meternos aquí No sé mi prima Bueno, mientras llega Vale, ir explicándole Entren, 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 entren Ok Ok, vamos a entrar aquí A este Vamos a aprovechar que hay 1, 2, 3, 4, 5 Somos 5 Para ir explicándole Vale, vale, vale Me dijeron que se consigue aquí Vamos a ver si es verdad Vamos a Ok, vamos a elegir No te vayas, no te vayas Vamos a elegir el juego Es el temple Aquí está Aquí este Este es el juego Y ahí es donde se obtiene Vamos a entrar aquí En este juego Ok Ah, es en este Somos 8 Así que vamos Espero que no nos vayamos a morir Para enseñarles a los super chicos Y super chicas Ok Van 2 para allá Ok, van 3 Y yo voy para acá Ok Siempre estoy pendiendo Y si son los 8 Es mejor la cosa Ok Aquí hay 2 Aquí creo que no hay ninguno Vale Vamos a intentar hacer este Vale 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 Vamos a ayudar a los super chicos A obtener huevo Porque ya yo lo tengo ¿No? Pero vamos a ayudarlo A A ellos A obtener su huevo A mi prima también Que no lo tiene su huevito Ay, aquí como doy Aquí vale Valí Valí verga Ah, no Sí Coño Es estresante Este juego de mierda Vale mierda Ya iba llegando Y no joda Bueno Que le intente otro El de aquí ya lo obtuvieron El de aquí bueno ya va Nos faltan 3 huevos 3 huevos 3 3 diamantes Ah, faltan 2 Ok, estuvieron el de aquí Perfecto Faltan solamente 1 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Falta uno solo Uno solo Vamos a ver Es un poquito Terioso Teriosito Porque Debemos caminar para allá Caminar para acá Y vamos a ver Hay 7 jugadores Así que 7 Listo No devolvemos No devolvemos No devolvemos Vamos a correr 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 Vamos a ver Si nos da chance Vamos a ver Ahí viene la tropa Bueno Super chicos Y super chicas Aquí Vamos a correr Hasta aquí Aquí al final Aquí al final Aquí al final Y vamos a esperar Que esta puerta grande Se abra Ok Has encontrado Todo Ok Vamos a entrar Y nos vamos a parar Cada uno En una esquina Por eso Ves que Por eso Que les digo Que son 4 jugadores Ok Si Pasan Solamente Dos o tres No va a valer Ok Falta uno Dale chico Y aquí esta Super chico Y super chica Aquí esta El muñequito Bonito Bello El huevo Del ídolo Ok Y bueno Super chico Y super chica Eso ha sido todo El video Espero que les haya gustado Y bueno Suscribanse Denle like Y compartan Nos vemos en un próximo video Guuuu Bye Guurvai Guurvai